Son semanas complicadas para la familia Janeiro Campanario. A finales de septiembre, Jesulín de Ubrique tuvo que ser ingresado después de sufrir una angina de pecho del que se ha recuperado favorablemente. Semanas después, ha sido su mujer la que ha tenido que pasar por el hospital, tal y como ha podido saber revista Semana en exclusiva. La preocupación por el estado de salud de María José Campanario tras ser operada es latente. La odontóloga fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Juan Grande, en la local gaditana de Jerez de la Frontera. De acuerdo con las últimas informaciones que se tienen sobre su estado de salud, la situación de María José Campanario es más seria de lo que parecía en un primer momento. Tras pasar unos días ingresada en el hospital, María José Campanario recibió el alta y se marchó a su casa en Arcos de la Frontera para recuperarse de su operación junto con su marido y sus hijos. Testigos presenciales del momento cuentan que la mujer de Jesulín de Ubrique llevaba un ojo vendado y el rostro ligeramente inflamado. Al torero se le pudo ver con el rostro serio y visiblemente preocupado en los alrededores del centro hospitalario durante estos días de incertidumbre. No dejó a su mujer sola en ningún momento y fue el quien la fue a recoger para llevársela en coche al domicilio familiar una vez recibió el alta. A pesar de que todo parecía volver a la normalidad tras esa breve estancia en el hospital, María José Campanario tuvo que volver a ingresar para ser intervenida una segunda vez durante el pasado fin de semana. Ahora, ha sido el colaborador de Espejo Público, Raúl García, quien ha dado la voz de alarma tras asegurar que, la cosa es más seria de lo que parece. Según ha contado, a raíz de una operación por una infección la han tenido que volver a ingresar dos semanas. Como ha subrayado el tertuliano, la preocupación es evidente, en el seno de la familia de la odontóloga, que no gana para disgustos. Por el momento, ni María José Campanario ni Jesulín de Ubrique se han pronunciado sobre los motivos que han llevado a la odontóloga a la sala de operaciones dos veces consecutivas. Nada se sabe de cómo se encuentra por boca de la protagonista y su marido, aunque si ha trascendido que el torero está muy afectado y preocupado por la salud de su mujer, recoge el diario de Cádiz. Ante el hermetismo absoluto en torno a la madre de Julia Janerio, crecen las especulaciones sobre su salud que, en los últimos años, ha sido un tema de inquietud recurrente para su familia a propósito de la fibromialgia que padece. Hay un reportaje fotográfico en el que se ve a Jesulín de Ubrique a las puertas del hospital durante el ingreso de su mujer. En las imágenes, se puede ver al diestro muy serio, pensativo y cabizbajo mientras accede al recinto para acompañar a su mujer en estos momentos tan complicados. por los que está atravesando. No solo ella, sino toda su familia que se mantiene muy pendiente de su recuperación y salud. Era el pasado sábado 7 de septiembre cuando Jesulín de Ubrique debía ser trasladado de urgencia al hospital de Málaga e ingresado a consecuencia de lo que parecía un microinfarto que comenzó a sufrir la madrugada anterior. La rápida actuación del torero a la hora de reconocer que algo no iba bien y la pronta intervención de los médicos evitó que el susto fuera más, como reconoció el propio diestro nada más ser dado de alta. Mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación, fueron las primeras palabras de María José Campanario nada más trascender el problema de su marido. Pasado el gran susto, la odontóloga rompió su silencio para referirse de forma mucho más extensa a lo que había supuesto para ella y su familia este bache en la salud de su marido. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde le siguen cerca de 66.000 personas, a quienes actualiza rigurosamente sobre las cuestiones de su vida privada cuando así lo considera. Ahora necesitamos descansar, esperamos que lo entendáis, escribía María José Campanario después de agradecer el cariño que ella y Jesulín habían recibido. Finalizaba el mensaje con un llamativo, carpe diem, la popular expresión en latín que significa Vive el momento o aprovecha el momento.